Kirch Castillo tiene un accidente automovilístico inminente, en este momento se encuentra justamente en donde Kirch, adelante buenos días, estamos completos. Muy buenos días Ángel, como bien lo comentan nos encontramos sobre la carretera Mileras, justamente sobre la entrada del parque industrial Las Américas, donde hace apenas algunos instantes se registró un aparatoso accidente Ángel, podemos ver en imágenes de nuestro compañero Milton Juárez, cómo quedó prácticamente destruido la parte frontal, el motor de este vehículo compacto, de acuerdo a lo que nos pueden decir las personas que participaron en este aparatoso accidente, donde también se ve involucrado otro vehículo tipo sedán y un camión de personal, nos informan que el conductor de este vehículo tipo Jetta en color negro, transitaba sobre esta vialidad con dirección de sur a norte, es decir, para incorporarse hacia la carretera Torón Matamoros, posteriormente nos indica que el conductor del vehículo compacto en color blanco, pues no respeta su semáforización, su semáforo en color rojo y bueno, termina por impactarlo y por este motivo termina sobre este vehículo de transporte personal, pero vamos a tratar de platicar con el joven. Joven, muy buenos días, lo molesto, por favor, con su nombre, por favor. Buenos días, Francisco Ramírez. Francisco, ¿nos puedes narrar cómo pasó este accidente? Bueno, pues yo venía por la carretera Mieleras, no sé, de sur a norte, iba rumbo a mi trabajo, entonces, este, empieza el tráfico y todo, viene él dando vuelta y chocamos y por ende salgo disparado a proyectar al camión. ¿Usted llevaba el semáforo a mi favor? Sí, el semáforo a mi favor, él tenía pues su flecha en rojo para dar vuelta. Ok, falta precaución, ¿se encuentra bien usted? Ahorita por el momento sí. Posteriormente se había proyectado contra el transporte personal, ¿verdad? Sí, así es. Ok, ¿viajaba solo? ¿Con quién viajaba? No, viajaba solo. Ok, ¿y la persona del autocompacto también iba solo? Sí, también solo. Ok, muy bien, joven, ¿se encuentra bien, verdad? Sí, gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, Ángel, ahí están las reacciones por parte de esta persona, que es el conductor de este vehículo que quedó proyectado contra un transporte personal, quedó en estas condiciones. En ambos vehículos se activaron las bolsas de aire, Ángel, importante destacar, y es de esta manera que resultan los tripulantes de los vehículos casi ilesos, algunas lesiones que no son graves. Sin embargo, ya en estos momentos paramédicos de la Cruz Roja, pues los atendieron, los valoraron, y pues ya se están retirando del lugar. También se encuentran elementos de tránsito y vialidad, también de bomberos, y también de la Policía Civil de Coahuila asistiendo y dando vialidad, y por tal motivo, pues informamos a quienes nos están sintonizando a través de Radio Recuerdo, tomar sus precauciones, y bueno, pues evitar de esta manera que pueda presentarse otro accidente vía Ángel. Conductor de este coche blanco, Kirk, ¿dónde está? Sí, se encuentra con las autoridades de la Policía del Estado, seguramente está dando su declaración, Ángel. Vamos a tratar de escuchar lo que dice el conductor del coche blanco, pero qué impactante la situación, porque quedó el coche prácticamente en chatarra. Oye, ¿usted es el conductor del vehículo blanco? Sí, señor. Oye, disculpe, joven, ¿cómo fue el accidente? ¿Se pasó el rojo? Bueno, Ángel, no quiere dar declaraciones esta persona, el conductor del vehículo compacto en color blanco, Ángel. Lo que te comentaba, Kirk, que es increíble cómo quedó esta persona, por fortuna, ¿eh? Por fortuna está de pie, no quiso dar declaraciones y lo respetamos perfectamente, pero si mi compañero Milton Juárez me da la toma de frente de este coche, pues el carro quedó prácticamente inservible de la parte de enfrente. No sabemos exactamente cómo salió ileso, por fortuna, el conductor, y también al que impactó el del carro negro, que fue a dar con un transporte de personal. Insisto, ahí tiene que ver el límite de velocidad y que seguimos conduciendo a altas velocidades en arterias, donde los 60 o a lo mejor los 80 kilómetros nos pueden rescatar y pueden ser la diferencial entre la vida y la muerte.